Para nosotros es un día de mucho orgullo, de fiesta, porque tuvimos la oportunidad de igual forma de acompañar al presidente Jesús Corona cuando pusimos el primer poste. Y nos da mucho gusto que estamos concluyendo esta importante obra, como ya lo dijo el ayudante, como ya lo dijo el delegado, pero sobre todo los que van a disfrutar de esta obra son precisamente los vecinos. Para nosotros, como integrantes del Cabildo, es importante que los vecinos queden satisfechos con las gestiones que están realizando. Es importante el trabajo que hace el ayudante municipal al precisamente ponerse a trabajar con los vecinos y tratar de detectar cuáles son las obras prioritarias de la localidad. En esta toma de decisiones de precisamente saber determinar cuáles son las obras que realmente van a dar un beneficio a las localidades de Cuautla, pero sobre todo, como ya lo decía, que son obras prioritarias, de localidades que precisamente se necesita y se requiere el que se aplique el recurso público que llega del gobierno federal o que llega del gobierno estatal. Y en este que hemos estado haciendo un equipo importante precisamente para aterrizar los recursos en las zonas de atención prioritaria del municipio. Pues no me queda más que a nombre del presidente Jesús Corona, pues decirles que nos sentimos muy satisfechos de que se dan este tipo de obras porque sin duda alguna van a ayudar al desarrollo y progreso de la localidad, pero sobre todo también van a dar un poco de más seguridad para los que transitan por esta importancia.